La Policía Nacional recibió un reconocimiento por parte de la comunidad y los medios de comunicación del municipio de Puerto Berrío, donde se premió al Teniente Julián Andrés Flores Arias como el personaje del año en el 2012, esto debido a su contribución con la seguridad del municipio. Ese premio se ha entregado por la comunidad, quienes a través de una encuesta por los medios de comunicación evalúan los candidatos, seleccionando el que a su parecer es el mejor. Este premio es el reconocimiento al esfuerzo de todo el personal policial de la Estación de Policía de Puerto Berrío.